¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nacho Yasaki, In a Heartbeat. Bueno, en un latido es el corto sensación del verano. ¿Cuál es? Pues seguramente que lo habéis oído, este corto que parece hecho de Pixar sobre dos niños homosexuales. Y me parece adorable, o sea, me parece un corto que es adorable. Además, me sorprende porque a mí estos cortos, estas cosas hechas mudas, me gusta, me gusta. Porque yo siempre creo eso, que bueno, hablar es muy importante, a mí me gusta pegar buenas parrafadas en mis cosas. Pero de vez en cuando también me gusta esto, de coger y decir, no, no, es que no voy a usar palabra. Voy a usar que todo sea gesto, mirada, me encanta cuando sale una cosa así. Porque creo que se transmite muchísimo. O sea, ¿para qué hablar si ya sabes perfectamente todo lo que están transmitiendo estos dos chicos con simplemente una mirada, un gesto y ya está? Es apenas de cuatro minutos, pero son emocionantes. O sea, es un chico que se esconde porque pasa a un chico que le gusta. Entonces, pues, me encanta porque tiene cosas muy simbólicas. Por ejemplo, en cuanto le ve y se esconde, pues le empieza a palpitar el corazón. Pum, 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 pum. Y hasta que al final sale, el corazón le sale del pecho. Entonces, ¿qué hace este corazón? Pues el corazón está todo el rato que quiere ir con el otro chico. Entonces, pues va, ¿y qué hace? Pues le hace que le coja la mano, pero sin querer, claro, no sabe por qué y la suelta. Claro, o sea, ¿qué van a decir de mí? O sea, el chico este me gusta, ¿qué va a pensar? Entonces, claro, después de eso, pues el corazón empieza a dar vueltas y pues que el otro le abraza. O sea, es muy bonito todo esto. Y bueno, tienes un pequeño toque de humor de intentar atrapar el corazón y que, uy, acaba en frente suyo casi que se van a dar un beso. Pero bueno, el corazón me parece adorable. O sea, las caritas que pone, súper tierno. Esos ojitos que tiene todo el rato ahí, súper ilusionado por ver al otro. O sea, refleja muy bien lo que es el amor. Y bueno, pues ¿cómo acaba? Pues que acaban llegando, se acaba chocando con él. Y entonces pues todo el mundo empieza a mirarle, oh, Dios mío, ¿esto qué es? Y entonces pues acaba huyendo. El corazón quiere, no, no, no se paréis, no se paréis, pero se acaba rompiendo. Y bueno, como es un poco previsible, pues el chico que le gusta al protagonista aparece, le junta la otra mitad del corazón que se le ha quedado de él y el corazón pues vuelve a ser uno y los dos se quieren. Me parece un corto precioso, muy bonito, sobre todo por lo que digo, que es una temática que no se suele explorar mucho, sobre todo en esta animación. Es decir, yo no sé cuántos niños lo van a ver, seguramente lo vean más adultos y adolescentes por esto de que es el corto de dos niños gays. Y bueno, obviamente el estilo nos ha recordado a Pixar. Hay que recordar que Disney y Pixar no suele destacar por esto, no suele destacar por sus personajes homosexuales. De hecho, creo que fue el año pasado que hubo un movimiento de darle a Elsa una novia, ¿no? De la princesa de Frozen, venga, tiene que ser lesbiana. Entonces, claro, sí que es cierto que no hay esta explotación de esta temática en este tipo, ¿no? O sea, animación, sí, o sea, imagino que habrá en muchas ocasiones, sobre todo animación japonesa, no sé si Ghost in the Cell, creo que sí, pero bueno, es que no hemos visto el ánimo original. Pero bueno, entonces está bastante bien, ¿no? Porque es cierto que empuja un poco más el límite, es decir, mira, esta es una cosa de la que también se puede hablar y se puede hablar libremente. O sea, son dos chicos gays, que es una temática que está muy poco tocada, vamos a hacer algo así, ¿no? Contrariamente también, o sea, tiene crítica universal buena, es genial, pero luego me meto en Film Affinity y he leído gente que está, no en contra, pero sí que no me parece la gran cosa, porque esto la verdad es que también es un pensamiento que yo he tenido. Los que veis mi canal veréis que muchas veces me quejo de fallos de casting o elecciones, por ejemplo, en La Villa de la Bestia dije, no me ha gustado demasiado que pusieran aldeanos de color, aldeanos negros, no me ha gustado porque despista mucho. Entonces, claro, yo creo esto, muchas veces estas pequeñas decisiones sí que influyen en el mensaje, o sea, hay muchas corrientes de pensamiento, no, bueno, por ejemplo, en este papel que está hecho por un hombre, pon una mujer, total, no importa, ¿qué importa que sea un hombre o mujer? Hombre, variaría, según el contexto variará, y no solamente el contexto propio de la película, sino el contexto en el que se mueve la obra. Es decir, yo lo repetía, ¿no? Frozen no sería tan buena si hubiera sido un príncipe, ¿no? Y Billy Elliot no habría sido una película tan buena si hubiera sido una niña, la que decía Bailar Ballet. Entonces, claro, yo he leído quejas, no innova en nada, por supuesto, o sea, todas las historias de amor están ya hechas, y este corto, si hubiera sido protagonizado por un chico y una chica, no dejaría de ser un corto correcto, es decir, sí, o sea, un arpentado muy bonito del amor, pero no trae nada nuevo, o sea, precisamente lo que ha llamado la atención es eso, ¿no? Que fuera dos chicos. Entonces, claro, dicen muchos, que si no hubiera sido vuestros dos chicos por la pareja gay, no habría pasado de ser un corto. Ya, pero a mí me encantó, me encantó porque, lo que digo, es una cosa que no vemos muy a menudo, temática gay en animación para niños, porque obviamente no es una animación para adultos. Entonces, claro, me parece que eso es una cosa muy a tener en cuenta. Podría haber sido, por supuesto, un corto más tradicional, con chico y chica, pero precisamente lo que le da un valor añadido por esta situación que nos encontramos, 2017, yo creo que sí le da mucho valor añadido. La verdad es que me ha parecido súper tierno, incluso para mí, aunque hubiera sido niño y niña, me había parecido una recreación del amor muy bonita, ¿no? Con, ¿qué es el corte después? ¿Qué es el amor? Cuando tu corazón se te sale del pecho y se ilusiona por ver a la otra persona. Y lo único que quiere hacer es estar con la otra persona. Y entonces, pues mira, si le pones que son dos niños, me parece que chapo por ellos, han avanzado un poco el límite, me parece que es una cosa muy bonita, me ha gustado mucho. Espero que a ver si, por lo que sea, pues Disney o Pixar deciden hacer una película así, una película con una princesa disney, lesbiana, un príncipe disney gay, y no sé, me habría encantado verlo en un formato largo, esto sí que me ha gustado. Espero que os haya gustado, ya sabéis, like, suscripción y compartir. Nos vemos la próxima, chao.